Buenas, en este vídeo vamos a realizar cómo se crimparía un conecto a hembra. La herramienta que nos hace falta sería una crimpadora de impacto, un conector RJ45 hembra y un cable UTP de par tensado. Bueno, procedemos en primer lugar a pelar el cable con la crimpadora normal. Vemos que dentro tenemos 8 cables de distintos colores. Lo mostramos y ahora tenemos aquí el conecto RJ45 hembra. Si nos fijamos en los lados tiene la combinación de colores, que genera el cable UTP de par tensado. Generalmente se utiliza la opción B. Da igual cual se utilice, pero la opción B es la general. Ahora procederemos a meter los cables dentro de las ranuras que tenemos en el conector. Tenemos el blanco verde. Ya tenemos un lado para crimper. Conectamos el otro lado. Ya tenemos los cables metidos. Ahora con los crimpadores de impacto lo que haremos será crimpar light y nos cortará el cable sobrante. Conectamos el otro lado y nos cortamos las ramas y cruzamos. Conectamos el telonón. Conectamos el cable de ropa. Que es el cable de ropa. Cuente, eso es el cable de ropa. Y el último cable. Como podemos apreciar el conector ya está listo, ahora solo faltaría enchufar un conector a un macho que resulta por 25, así ya funcionaría.